La guerra económica, lo que nosotros no tenemos aquí, lo que estamos viviendo ahorita, el que está confundido ahorita, que piensa que es que hay escasez de productos porque es que el modelo fracasó o que es que tenemos una inflación porque es que es culpa del gobierno de Nicolás Maduro, que revise la operación que le están aplicando al país. Están atacando el precio del petróleo, para bajarte el precio del petróleo, están atacando la moneda para montarte toda esta economía de guerra y además este señor Don Amari, esos gobiernos asociados con la criminalidad en Colombia, oye, montan una operación para legalizar el contrabando, como tú lo decías aquí ahora, y han mudado medio país allá. Aquí la Asociación de Colombianos en Venezuela dice que el 30% de la economía de todo ese departamento, de toda la frontera de Colombia con Venezuela vive del contrabando en Venezuela. ¿Qué economía aguanta eso?